Este es un espacio que pensamos para poder salir a buscar al lector y empezar a encontrarnos mano a mano con ellos. Un poco la idea de fondo es que le podamos contar lo que hacemos, por qué lo hacemos, detalles de traducción. Una vez al año juntarnos con ellos y ayudar a generar un mejor vínculo entre los que hacemos los libros y los que lo leen. Para que el resto del año acudan al maravilloso ecosistema de librerías que tenemos. También lo que intentamos acá es que sea un espacio único donde vos vas a encontrar cosas que de otra forma no encontrarías. Y solucionás también problemas de costo, porque a veces enviar esos libros tiene un costo de flete que lo termina pagando el librero, después lo termina pagando el lector. No conocía la feria y de lo poco tiempo que llevo ha sido muy gratis, es muy impresionante. Yo nunca había estado en algo así. De hecho ahora no sé quién comentaba algo así como, pero la gente sabe que aquí son libros. Está como sorprendente una afluencia de gente tal. Entonces estamos muy contentos porque nunca habíamos participado. Y yo creo que es una función, sin exagerarla tampoco, pero bastante importante porque se concentran aquí. Creo que son más de 70 o 80 editoriales que si bien todas son muy diversas y cada quien tiene un gusto muy específico, más o menos creo que se puede decir que se comparte el gusto por el libro y por cierto tipo de libro, por una oferta que no necesariamente es la que es la dominante en el mercado en cuanto a los bestsellers. La función de esta feria de editores es un poco también despegarse de lo que por ahí vemos todo el tiempo, que son feria de libros, de libreros muchas veces. Esto acá, la particularidad que tiene esta feria, como muchas otras también en todo el país, es que acá estamos los editores, están también dando vueltas por ahí los escritores. Entonces la idea es un poco que tienen los chicos, los que organizaron, de acercar también al lector, al escritor y al editor, que nosotros podamos recomendar directamente de primera mano los libros que estamos editando, por qué motivo los publicamos, qué particularidad tienen nuestros propios títulos. No sé si con diferencia de otros, pero por lo menos dentro de la vasta oferta que hay en el país de diseños editoriales.